El torneo de la semana pasada estuvo en líneas generales bien, seguimos intentando cosas, seguimos en la misma línea de evolucionar. Esta semana tenemos la oportunidad de volverlo a intentar, de seguir haciendo estos cambios, sobre todo pensando en la temporada que viene. Debido a compromisos con mi actual club, el club de tenis barcino de Barcelona, con quienes a principios de año me había comprometido a jugar el campeonato de España por equipo y el campeonato regional de equipos de Cataluña, tristemente no voy a poder estar en la gira de torneos profesionales que actualmente se están jugando en nuestro país, en Venezuela. Aprovecho también la oportunidad para agradecer en nombre de todos los jugadores del tenis venezolano y de todas las personas que tenemos algo que ver con la Federación Venezolana de Tenis. Agradecerle a las personas que hacen posible la realización de estos torneos y a la Federación. Y más allá que agradecerles, invitarlos a que sigan haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder seguir levantando estos torneos que sin duda ayudan al crecimiento del tenis venezolano. A todos mis amigos y compatriotas también les deseo lo mejor para estos torneos y ojalá y los pueda ver pronto dentro de una cancha de tenis. ¡Gracias! ¡Gracias!